¡Bongiorno! Muy buenos días, hoy es miércoles, es mitad de semana, hoy varias cosas sucediendo, ya es como que una rutina ahora todos los miércoles, con esto de empacar, ir al aeropuerto, ir a Orlando, y antes de eso suelta la sopa, también el auto. Pero bueno, hoy no estoy tan triste, es la palabra, como en otras ocasiones, porque usualmente me voy a Orlando y dejo atrás a los niños, pero en esta ocasión, los niños nos van a acompañar, no hoy miércoles, pero más adelante en la semana. Eso me tiene feliz, vamos a estar juntitos, así que, muy bueno. Aparte de eso, pues ya saben, el café. ¡Vamos a buscar café! ¡Vamos a buscar café! ¡Vamos a buscar café! No me hace falta, aparentemente, pero sí, sí me hace falta. ¡La Lucy! Oye, ¿cuándo te vas hoy? Hoy. Ah, ya. Estoy pendiente. ¿Estás pendiente de todo? De todo, claro. Hay que estar arriba de la bola. Hay que estar arriba de la bola. Eso sí es verdad. Bueno, tú el Lucy, ese lo tienes todos los días, porque la jefa tuya, que es la que trabaja contigo. Ah, mira, mi directora se llama Lucy también, sí. También. Bueno, mi... Pero tú tienes mejor humor. ¡Ay, Lucy me voy a matar! ¡Ay, que tengas buen viaje! ¡Chau! Dios te bendiga, chau. Hasta luego. Estas señoras son lo máximo. Son muy pocas las veces que compran comida acá en Suelta de la Sopa, pero cuando compran comida acá, compran comida de la buena. Mira esto, mira. Señores, ustedes conocen filé miñón. Este es filé miñón en forma de tubo. Tubos de miñón. Y este es pollo. Y aquí tenemos repollo. Lucy, sabes que tengo una mujer que trabaja en McDonald's, donde busco yo café todos los días, y hoy te mandó saludos porque ella también se llama Lucy. Hola, ¿en serio? ¿Qué filosofía de aquí, loco? Ok, es tu primer stop sign, ¿eh? Sí, sí, es tu derecho. Ok. Gracias. Bye. Más perdido que perro chiquito. Papi. ¿Qué? Te vas a ir a casa de ave esta noche, pero el sábado vas para Orlando, ¿sí? Sí, pero ¿qué hora tú vas a irse a Orlando? ¿Ahora? ¿Ya están a punto de llegar a buscarme? En cinco minutos. No, no en cinco. Sí, en cinco. No, no en cinco. En cinco, cuatro, tres, dos. Hecho a ir. ¡Ah! ¡ yüz była llorada! ¡No, Hybrid! ¡Gracias! ¡Hacabi. ¡V Catalunya, perfectazzá! ¡Cariba! Más que nunca hace falta eso. ¡Gracias! 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 Un viaje de media hora en avión se tardó... 5 horas. Gracias papi, que todo pronto, ¿viste? Un besito. Lo bueno de todo esto es que mañana no trabajo o no me vienen a buscar hasta el mediodía, hasta las 12 de la tarde. Lo que significa que puedo ir a la piscina, ir a la piscina, ir a la piscina... Si es que me desperté temprano. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Jejejeje! ¡Mamá! 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 ¡Tu siempre con la camarita de Salita! ¡Hola mami! ¡Hola papá! ¿Cómo estás? Tres y media y llegué aquí Llegué aquí a la hora que llegué, a las nueve de la noche Y estoy aquí desde las cinco y cuarto ¿Qué has hecho? Bueno, pero estamos aquí ¿Qué has hecho? Yo, uff Uff, ¿cómo que nada? ¿Cómo que nada? Oye, saludo a la gente amargada Hola gente ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Fui a los estudios A recoger... Unas cosas Me fui a un fleeting con Paty Me iba a ir al mall, pero... No me daba tiempo, cerraba en media hora Me fui a Whole Foods A comprar unas cosillas Para comer Cositas saludables Uh-huh ¡Bah! ¿Y qué más? Y nada, y dejé a Nicole y me vienen para acá Ve lo que mandé a pedirte, mira Tú, lo mandaste a pedir No sé a dónde es carajo Que eso no es para mí Kylie Uy, esa agua está sucia Hey cutie Hola papi Hola ¿Qué haces? Uh... Nada Nada No ¿Nos extrañas o qué? ¿Nos extrañas o qué? ¿Nos extrañas? Si Mucho Bueno, pon tu cara ahí Mua 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 Sure Yeah Hey How are you? Good, how are you? Okay I can sit right here Oh, what is that? Yeah, that's... Mami, ¿estás comiendo ya? No Estoy echando salsita Pero yo ¿Qué? ¿Me vas a esperar? Claro Mira si no he tocado mi comida Saludable Muy bien, mami Muy bien Tú también, muy saludable ¿Son unos taquitos de qué? De tuna De tuna De tuna ¿Y esto? Eh... Carpressed salad Muy bien ¿Y yo qué pedí? Unas alitas sin salsa Muy saludable Muy bien Y... Un bistec Con puré de papa Y... Pero... Conchale, pero aquí le faltó bistec No sé, pero esto se ve tan rico Bueno... No como todavía Espérame, espérame Tengo que hacer algo, rápido Espérate, espérate, espérate ¿Verdad? 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 ¡Gracias!